Mi nombre es Óscar Arroyo Ortiz y he sido en el municipio de Peñuela. Tengo 52 años y estudié en la Universidad Interamericana de Ponce. Trabajo actualmente en el municipio de Peñuela con adultos mayores y en mi tiempo libre se lo dedico a Art Club de Leones, donde realizamos obras de servicio donde impactamos 8 causas globales, entre ellas la diabetes, cáncer pediátrico, litigar el hambre, visión, humanidad, ayuda humanitaria, juventud y entre otras. Mi motivación es que puedo dar un poquito a mí, poner un granito de arena, ayudar a esta población que necesita mucha ayuda. Lo vemos todos los días y queremos, quiero, quiero, impactar más a esta comunidad. Ser reconocido como Corazón de León, me siento muy contento, muy agradecido de que me hayan tomado en consideración las personas que me nominaron, Comité de Plaza del Caribe. Estoy muy contento y voy a seguir impactando más a la comunidad de adultos mayores para que tengan un mejor beneficio y puedan vivir una vida mejor.